Bueno, buen día, muchas gracias por la cobertura. Así es, hoy nos está visitando María Belén Punes Lastra, quien es escritora, pero también quien la conocemos de hace un tiempo atrás, porque sobre todo el equipo docente de la localidad estuvo trabajando en el programa YOMU, para que ustedes lo recuerden, de capacitación a ellos y de formulación de trabajo, hace unos años. De allí quedó esta amistad, esta relación, una persona no solo por allí, ella dice escritora, pero nosotros la conocemos como relacionista pública, emprendedora, pero sobre todo de contagio de buenas ideas y ganas de seguir adelante y crecer. Y en este contexto de pandemia, bueno, hoy viene a traernos este libro, este escrito, que como dice ella, a qué edad se lo vamos a relacionar, y bueno, decía justamente de 0 a 99 años. Bueno, sinceramente, es un trabajo que te da ganas de verlo, de leerlo, ahora ella nos va a contar, y bueno, de aquí se van a disparar un montón de actividades, que lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, y que bueno, seguramente en Luque no va a ser la excepción, para poder dejar un granito de arena y sobre todo optimismo, que es lo que nos viene a traer hoy. Optimismo y ganas de salir adelante en este contexto de pandemia, que a veces, por las circunstancias, nos hace repensar muchas cosas. Esta es para repensarlo, pero en positivo, ¿no? Bien, Daniela, un aporte también a la cultura de nuestra localidad, sobre todo en este año en que no se pudo hacer la feria del libro tradicional de aquí, la localidad. Así es, bueno, como vos dijiste, no pudimos hacerla. Belén nos acompañó con un video que nos dejó para la Maratón de la Lectura, la Maratón Nacional de la Lectura, y bueno, desde ahí ya seguimos en contacto y siempre amablemente, a cada una de nuestras propuestas, quiso venir, acá estamos, y en este noviembre del reencuentro, con una actividad más para festejar los 110 años de nuestra localidad. María Belén, bienvenida, un gusto tenerte de nuevo aquí en la localidad, y bueno, presentando este libro, que nos contaras de qué viene en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Indudablemente, como siempre digo, escribir este libro fue la ventana por la cual me pude escapar de la pandemia. Este libro relata lo que nos pasó, todo lo que nos pasó, en un contexto adverso, pero rescata todo lo bueno, rescata todo lo bueno, y también aborda la temática del ecosistema, del cuidado a la tierra, y sobre todo de la protección a la primera infancia, que son los niños. Bien, ¿a qué edades, a niños de qué edades está destinado este libro? Bueno, antes de eso voy a decir algo que no es menor, que está ilustrado por el artista plástico Milo Lockett, que generosamente me donó todos los dibujos para que este libro le llegue a todos los niños del mundo. Dedicado a niños de 0 a 99 años, porque, bueno, en el transcurso de mis donaciones, hubo geriátricos donde me lo pidieron, y me han mandado testimonios de abuelos que han quedado, bueno, muy contentos, maravillados, y ha sido también una oportunidad de viajar hacia el niño interior que tenemos cada uno. Bien, ¿los luquenses dónde podemos conseguir este libro si lo queremos adquirir? Bueno, este libro, en principio, mi voluntad es que lleguen a ser donados para todas las instituciones que trabajan con la primera infancia, de hecho, que hemos hecho esta donación al señor intendente para que así lo manifieste. Y después, el que lo quiera adquirir, hay un teléfono de contacto, porque de esa manera, cuando lo compran, me dan posibilidad a mí de seguir editando para seguir donando, así que ya les voy a dejar un teléfono de contacto. La parte más interesante del libro, les cuento, es esta hoja en blanco. Este hoja en blanco significa que allí los niños y los no tan niños van a poder escribir una lista de deseos de todo lo que harán cuando puedan salir de su casa. Y esos deseos los vamos a plasmar en el gran parque de los deseos que va a haber en cada localidad que así quiera hacerlo, donde va a haber una gran escultura del rey, chiquitito, chiquitito, con su enorme corona, para que puedan, en cada árbol que plantemos allí, quede escrito en una placa de material reciclable, el deseo. Como fiel testimonio de esta porción de la humanidad, que le tocó vivir este aislamiento inesperado, pero que a pesar de todo, pudo dejar un mensaje esperanzador, que la esperanza huele más rápido que el virus, porque esto ya pasa. ¡Gracias!